Y arriba el tenanto Tú que sabes de parrandas Tú que entiendes por pasiones Tú cuando oyes un mariachi Ni comprendes sus canciones Parranda y tenampa, mariachi y canciones Así es como vivo yo Tú que sabes de la vida De la vida entre las copas Tú pa' ser mi consentida Necesitas muchas cosas Yo me paro en la cantina Y a salud de las ingratas Hago que se sirva vino Pa' que nazca serenata Y una vez ya bien servido Voy al rumbo del tenampa Y ahí me agarro a mi mariachi Y a cantar con toda el alma Parranda y tenampa, mariachi y canciones Así es como vivo yo Tú que sabes de la vida De la vida entre las copas Tú pa' ser mi consentida Necesitas muchas cosas Y a la vida entre las copas Y a la vida entre las copas